Bueno, nosotros este fin de semana vamos a hacer un acantonamiento de manada, la manada Palabras Mágicas del Grupo. Está programado hacerlo sábado y domingo. El comienzo de las actividades va a ser a partir de la hora 9 del día sábado. Bueno, nos vamos a concentrar un ratito antes. Y la finalización va a ser el domingo por la tarde. Se fueron incorporando chicos al grupo, ¿no? Sí, tenemos siete nuevos cachorros en la manada. Que bueno, a fin de que empiecen a realizar, digamos, la progresión. Es por eso que siempre se realiza un acantonamiento. Este se fue como postergando un poquito por el Día del Padre, partidos y demás. Pero bueno, lo estamos haciendo y es para que ellos tengan su primera experiencia en un acantonamiento. Que se pueden desarrollar mucho más a fondo las actividades en sí. Bien, ¿cuáles son los objetivos fundamentales del Grupo Scout a la hora de realizar actividades con los chicos específicamente? Y mira, nosotros durante cada sábado se le van dando contenidos que están dentro de la metodología Scout. Y bueno, el propósito de los acantonamientos, de los campamentos, es poner en práctica, siguiendo un hilo conductor, de una, dos o tres jornadas, bueno, poner en práctica esos conocimientos que les fuimos dando. ¿Cómo participan, por ejemplo, como este fin de semana en los acantonamientos? ¿Los chicos se los ve entusiasmados? ¿Les gusta este tipo de actividad? Sí, a ellos les encanta, ya sea acantonamiento o campamento, es una experiencia, creo que a todos los chicos, cuando somos chicos nos encanta, después cuando somos grandes, por ahí, ya no. Pero sí, la verdad que participan con gran alegría, se comprometen muchísimo, porque nosotros cuando vamos a realizar un campamento o un acantonamiento, por lo general se les da una especie de puntaje, por el hecho de decir, bueno, a ver, cada responsabilidad que se les da, algo que tienen que cumplir y lo hacen, el tema de la falta, las tardanzas, el aseo, cómo se presentan, cómo tienen el uniforme, bueno, un montón de cosas que vamos valorando y se les va dando una especie de puntaje, que si bien eso no es definitivo para no ir a un acantonamiento, está bueno porque se crea como una especie de competencia con ellos mismos, donde tratan, por supuesto, de cumplir, de tener la mayor cantidad de puntos para estar lo mejor posible el día del acantonamiento. ¿Qué edades tienen los chicos que participan de este acantonamiento? De 7 a 11 años, de 7 a 11 años, tenemos chicos chiquitos, de 7 a 11 años tenemos todas las edades, así que sí, tenemos, gracias a Dios, se conformó una linda manada, porque recordá que por el hecho de no tener dirigentes, los chicos que ya tenían edad para pasar a la tropa scout no lo pudieron hacer, entonces, bueno, quedaron, digamos, desvinculados de alguna manera del grupo, aunque siguen yendo a participar, a colaborar, porque es algo que realmente les gusta, les encanta, entonces siguen yendo, pero bueno, ya no afectados como miembros beneficiarios del grupo. Bien.